Flores Demasiado asqueroso para ser cómodo Demasiado asqueroso para ser cómodo Título largo En sus marcas, listos Adelante Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, sé que quieres Vamos adelante Vamos Vamos Andale Vamos, por favor Vamos Vamos Rápido Te digo que corras Se acabó el tiempo Y el ganador de esta serie es Sir Scarhead Razortail Sí, Razortail Así es como Brother Gana todo En el capítulo pasado Ganó Le ganó el puto videojuego a Belson Y aquí gana una carrera de langostas Tremendo nombre le puso a la langosta también Te hace En la siguiente serie tenemos a Voterscream, Donathan, Marvelous Mel, Aladino Doctora Primo Aladino O sea que también es hindú Castigo Sin pequeños skateboards Ah, no estaba Aquí no hay pequeños skateboards Lo siento, señor Pero Donathan Está descalificado Tramposo Hola, chicos Miren a quién encontré en la tienda Hola, chicas Castigo Una chica Bueno, más o menos Más o menos Nunca te estás en un sitio similar ¿Cierto? ¿A qué te refieres? Solo es una casa en el árbol No, no, no Esto no es una casa en el árbol, señorita Esto es el ¡Rasga, chicos! Yo quería llamarlo El nido del hombre ¿De dónde sacan nombres tan perros? Recuerden el grupo que le iban a poner Cuando tenían la competencia de eso de la vista La cornea La cornea, el equipo de la cornea Nada es demasiado asqueroso o aterrador Y si no puedes manejarlo Allí está la puerta ¡Exacto! ¡Sá que te largues! Lo veremos ¡Suba! 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 ¡Reunión de emergencia! ¡Qué asco! Amigos, que no se permitan chicas en el rascachicos No significa que Chelsea no pueda estar aquí Sí, así es Bueno, démosle una oportunidad de todas formas Démosle una oportunidad ¿De veras? Sí, veamos cuánta asquerosidad aguanta Sí ¡Oh! Podríamos jugar un juego Tengo la pulga Damas Bueno, en la taza ¿Puedo meditar lo que sea que quieran hacer? Eso es lo que le dices ahora Siento que Sumo le va a cagar encima, loco Literal, la va a cagar encima Más asqueroso, mejor Ahora todos somos amigos, ¿cierto, chicos? ¡Vámonos! ¿Puedes soportar esto? Un cien pies Más peso Aquí abajo, mira esto Ese es un rascuño No te quedará ni una cicatriz Saliva ¡Ah! ¡Tiene huevos! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Oye, Chelsea! ¡Ja! ¡Me lo astillé con un buzón! ¡Ah! ¡Végate a un columpio de frente! ¡Eso es todo lo que tiene! ¡Oigan, esperen! Tengo una bolsa llena de ojos de gatos De hecho, son canicas ¡Eso es de veras genial, Clarence! ¡Gracias! ¡Ven, chicos! Deberíamos tener chicas aquí En especial los lunes del BondiGat ¿Por qué no nos olvidamos De las cosas asquerosas Y hacemos las cosas geniales? Tengo unas geodas Que podríamos mirar Están sin que... ¡Geodas! ¡Muy cuidadosos! ¡No quiero romper ninguna de ellas! ¡Por qué! ¡Pen! ¿Eso es una clase de bola de pelo? ¡Oye, Jeff! ¡Deberías ver esto! ¡Jeff! ¡Tal vez deberías acompañarlo, Chelsea! ¡No esperes por eso, Sumo! ¡Sumo tiene que ganar, loco! Esto realmente me pasó a mí Una ganza puso huevos en un nido Y la encontré en el bosque Ella estuvo ahí todos los días Durante tres meses Quizás porque éramos muy buenos amigos Entonces, un día la ganza Se había ido Pero todavía había un huevo junto al nido No sé si era un huevo defectuoso o qué Probablemente lo era Así que le di un pequeño golpecito Era tan asqueroso que vomité Cada vez que pienso en eso vuelvo a vomitar Y solo contarlo ahora mismo me da ganas de vomitar Tengo historias tan asquerosas Que desearías poder borrar tu cerebro A ver, Sumo, ¡dale! ¡Dale! Sí, pruébalo ¡Que se terminen besando, loco! Ya sería el pic de Sumo Primero Oh, como una hora de cuentos Suena divertido Así que solo se sientan en círculo Y cuentan sus historias asquerosas ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¿Quién quiere ir primero? ¡Yo lo haré! Esta es la historia que te hace desear Nunca haber nacido ¿De veras? Supongo que no es tan mala Pero Ana sí es bastante mala Mi hermana le tiene miedo a todo Así que le asusto todo el tiempo Todas las uñas de los pies fuera Sangre por todos lados Y la puerta del armario aún funcionaba ¡Dale! ¡Dale, Jeff! ¡Que es mentira eso! ¿Quién le cree a Litu de mierda? Pero tus uñas de los pies volvieron a crecer Sí, bueno Con el tiempo Pero... ¿Pero qué? Ja, no olvídalo Eso es tan asqueroso, Emilio Demasiado, diría yo Sumo cuenta una Toda tu vida es asquerosa Nah, no tengo ganas ¡Joder! Aquí va a haber pedo ¡Qué asco! ¿Y esta cicatriz? ¿Y cada de mosquito? Eso es bastante cerca, de hecho Pero también muy inexacto Mis padres me llevaron a un viaje a Belice Algo me picó en el brazo Y se inflamó mucho Así que tuve que ir al hospital Pero no fue solo una picada Algo puso huevos en mi brazo Y el doctor se acercó con sus pinzas frías Y... Entonces sacó un gusano El desgraciado se movía A ver, de seguro sacó el gusano Porque se estaba... Se estaba... Pudriendo, loco Fui muy valiente No me desmaye Bien, te extirparon un moscardón Sí, es bastante asqueroso Hasta que has visto un montón de videos de internet Como los que vi yo ¡Qué! ¡Oh, vamos! ¡Es asqueroso! ¡No son cosas peores! ¡No lo creo! ¡Soy realmente infeliz! Esa imagen está en mi cabeza Y no me la puedo sacar Los deyes Para esto es que fue construido el ratka, chicos Seguro tienes un millón de historias ¡No! ¡No! No tiene ninguna Creo que la historia más asquerosa de Jeff Es que se le cayó un sándwich en su alfombra nueva Y tuvo que limpiarla Bueno, hay una historia Pero es bastante inquietante ¿Continúa? No sé por dónde empezar ¿Qué tal por el principio? Era una fresca mañana de otoño Con toques de canela en el aire ¡Ya córtalo! ¿Estaba tomando una ducha? La temperatura, la presión Y el patrón de dispersión del agua Eran perfectos Entonces noté el desagüe Estaba atascado Traté de evadir el agua contaminada Pero seguía subiendo ¡Y subiendo! ¡No había escape! ¡No había escape! ¡Aaaaaaah! Luego, ¿qué sucedió? ¿Y entonces el agua adquirosa inundó la bañera Y llenó la casa Y todo se estaba vomitando por todo el lugar? ¡Continúa! No, el desagüe comenzó a funcionar Y entonces el agua se fue Así que... Básicamente no pasó nada ¿No estabas escuchando? Comenzaré de nuevo Era una fresca mañana ¡Ahora, te lo tengo! ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí es cuando le... Cuando le dices a esa pendeja ¿Qué acabas de escuchar, Shinji? Hora de separar a los chicos de las chicas Así que una noche soñé que me caía de un bote Y quedaba atrapado en el océano Resultó que había vomitado dormido ¿Y? ¿Y? Tú eres lo bastante lista para entenderlo Mi tiempo se acabó Buenas noches, Aberdale No, espera Yo tengo otra Y esta es de veras extraordinaria Así que esta vez Iba caminando por un campo de Brocoli Y gusanos Y... Y bichos Y de repente Vi a este... Lobo Digo Hombre lobo Tigre Con dos cabezas Hecho de basura Sí, dos cabezas de basura Y dijo Voy a quitarme mi piel Y lo hizo Y su piel estaba llena de Lodo Mugre Jalea Mantequilla de maní Y... Grasa de carne ¿No es buena? Joder Joder con la esquizofrenia, loco ¡Ah! ¡Se viene la historia de Zumo! Toda mi familia Un vehículo Conduciendo hacia Florida A visitar a mis abuelos Paramos a almorzar en el apestoso Phil Casa de la carne de Almeja 320 kilómetros de las aguas más cercanas ¡Gran error! Y... Todos se enfermaron ¡Oh! ¡Es genial! ¡Lo supo! ¿Ah, sí? Pues, ¿tú qué tienes? 4 de julio Barbacoa en el jardín de nuestros vecinos Tenían un trampolín nuevo En el aire estaba el olor dulce De costillas ahumadas con no cal El trampolín estaba vacío Por primera vez en todo el día Me subí y empecé a saltar Una simple volpereta Era todo lo que quería hacer Pero cuando lo intentaste Te rompiste un brazo Era tan grave que podías ver el hueso Les pasó a todos en mi familia ¿Tienes algo mejor? Mi amigo estaba perdido en el planeta helado Y le abrió el vientre a su raro canguro Esa es una película Una vez ordené Chile y había una rata Lo vi en las noticias Había un abejorro Ya lo oí Una vez un tiburón Ya lo oí Un restaurante Ya lo oí Pero qué ¡Gracias! 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 No, no Brother Yo lo dije ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Y lo dije, loco Pero no quería que pasara esta mierda ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué estás mirando? Si, tú de que te ríes Chicos Están enamorados ¡Ja, ja, 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 ja! Y van a casarse Y tendrán bebés Y uno se parecerá a ti Y otro se parecerá a ti Y yo viviré en su garaje Bueno amigos Parece que solo somos ustedes y yo otra vez No puede ser No puede ser ¿Qué mierda acabo de ver? ¿Cómo borro esto de mi cabeza, locos?